Hola que tal, les habla su amigo Espíritu Negro Junior De luchador tengo 4 años, debuté el 1 de septiembre del 2012 Inicie pues por mi papá, mi papá y mi abuelo que en paz descanse fue luchador Él fue de la época de antes y mi papá fue quien desde niño me estuvo entrenando Fue quien desde niño llegaba y me aplicaba llaves o me pegaba Entonces pues de ahí fui agarrando el amor a la lucha libre Y lo que me inspira pues son mis padres, mi novia, mis niños Son lo que me hace día a día ser mejor y inspirarme para seguir luchando Mi sentir cuando estoy en el ring Mucho nervio, mucho nervio el estar allá arriba El ponerte la máscara, que llegas al vestidor y abres tu maleta Se empiezan a sentir los nervios, la adrenalina Y estar arriba es muy bonito Es bonito que la gente te apoye, que la gente te hable Que los niños se acerquen Es algo que nos gusta mucho a nosotros Mi color favorito, no tengo color favorito en especial Pero me ingrino más por el azul, azul, rojo Son los que más me gustan Más rudo que técnico Un por ciento rudo Pues la lucha Aparte de la lucha Me gustan los golpes Me gusta golpear y ser golpeado Entonces me preparo diario Ya le entreno dos horas de box Mi objetivo es llegar a MMA Mi profesor Javier Vadillo es quien me entrena Diario también me entrena y empiega Entonces me preparo para cuando me toque algún rival difícil Pues le pueda dar al cien por ciento Entonces quien guste probarse Pues aquí estoy Y yo no me abro a los madrazos Así que golpe que me den Me regreso al doble Y gusanos y salvos no se van Pasos importantes en mi vida He trabajado con varias Con varios promotores Gracias a Dios me han dado trabajo Mi paso más importante Creo que fue el día de ayer El día de ayer Tuve la oportunidad de trabajar en la arena López Mateos Una arena pues reconocida Han pasado muchas leyendas por esa arena Ayer Tuvimos la oportunidad Mi compañero Tamos y yo De ir a representar a Crétaro A un torneo nacional de parejas Lamentablemente no lo pudimos traer El DF nos descalificó Llegamos a semifinales Nos entregamos al cien por ciento Y pues Me tocó eliminar a San Luis Fue una pelea dura Traigo De hecho Mis Mis huellas aquí de batalla todavía Y ahora se están desbordando Pero Ahí están Entonces Creo que fue Un paso importante En mi carrera Mis padres ayer Me mandaron muchos mensajes Estaban orgullosos Y Pues no solo en Crétaro Creo que Ver mi talento En otras partes El promotor Que le gusta mi trabajo Me lleva Fuera Y pues Gracias a Dios Siempre he dado un buen sabor De boca Demostramos que en Crétaro Hay con qué Qué pienso de la vida La vida es Es difícil Es difícil Muchas de las veces La gente piensa Que uno como luchador Lleva una vida fácil Y pues no Porque somos Dos personas En la vida Hay que salir adelante Yo te doy trabajo Soy como Toda gente Tengo necesidades Tengo problemas Y la lucha libre Pues es algo Que te orilla De eso Pero pues La vida es difícil Para todos Soy de Crétaro 100% Crétano La gente que me apoya Es muy importante Para mi La verdad Aprecio mucho A la gente que me sigue Ellos saben Que yo doy El 1000% Por cada uno De ellos Y Espero que me sigan Apoyando Y espero jamás Desafraudarlos Agradecerle a mis padres Más que nada A mi papá Que es quien Quien ha estado Tras de mi Tras de mi Apoyándome Regañándome Diciéndome Ella está haciendo Esto mal Más que nada A él Yo creo que es Quien siempre Ha estado Tras de mi Y me dio Su nombre Estoy orgulloso De portar El nombre de él Y creo que Nunca lo he defraudado Y pues a los niños Que Que le echen ganas No a la lucha Porque hay gente Que no le gusta la lucha Que le echen ganas A todos los deportes Bueno Así sea futbolista Lo que sea Pues pueden seguir Digo a mi me gustaría Ver más luchadores Porque es bonito Pero Si le gusta la lucha Adelante Lo pueden practicar Tengo mi Facebook Es Fitunegro Junior Con JR Me pueden agregar Me pueden pedir eventos Lo que sea Yo estoy ahí Disponible Diario Un saludo A la página Caos Arte Que vino a Darme esta entrevista Y un saludo A toda la gente Que me sigue Un saludo Y un abrazo Muy fuerte De sus amigos Fitunegro Junior Gracias 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 Gracias